¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis! ¡Venga, Dennis, venga! 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 ¡Venga, Dennis! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis! ¡Venga, Dennis! ¡Venga, Dennis! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Venga, Dennis, venga! ¡Gracias! ¡Benúni! Muy bien Dengi, dale! ¡Benúni! ¡Benúni! ¡Gala Dengi! ¡Venga, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Venga, Denis! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Bailare, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Denis! ¡Muy bien, Denis! ¡Muy bien! ¡Venga, Patreon! ¡Muy bien! ¡V cémo! ¡Vamos! 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 Tercero y último asalto. 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 Tercero y último asalto.